Con la llegada de una nueva estación también llega el momento de organizar y limpiar todos los artículos que tenemos en casa, incluso aquellos que podrían pasar desapercibidos. Por ejemplo, los ventiladores. Este tipo de equipos requiere de un cuidado riguroso para evitar desperfectos. Se recomienda realizar una limpieza profunda de los ventiladores, tanto de piso como de techo, cada tres o cuatro semanas. Las paredes son uno de los elementos que más vida pueden darle a tu hogar. Limpiar tus paredes una vez al año bastará para regresarles el brillo, pero recuerda hacerlo de manera delicada, sin aplicar productos corrosivos que pueden poner en riesgo la integridad de la pintura o la textura de la construcción. Las bases de los inodoros suelen ser rincones olvidados en el proceso de limpieza, ya sea por descuido o por falta de tiempo, lo que puede derivar en la acumulación de bacterias que pongan en riesgo la salud de las personas. Al realizar la limpieza de casa, no olvides limpiar esta área. El control remoto alberga numerosas bacterias y acumula una buena cantidad de polvo que es necesario retirar cuanto antes. También es necesario limpiarlo. Además, la limpieza debe realizarse a las cortinas. Al estar en contacto directo con las ventanas y en consecuencia con los elementos exteriores, las cortinas pueden llegar a acumular importantes cantidades de polvo. Por eso se recomienda limpiarlas cada tres o seis meses. Los expertos en higiene recomiendan prestar especial atención a las cerraduras de las puertas y los interruptores de luz, especialmente cuando vive más de una persona en la misma casa. En las prisas de la limpieza es fácil pasar por alto la parte trasera de los artículos que intentamos mantener libres de polvo y gérmenes. Pasa un trapo húmedo por todos los espacios para que en este verano puedas tener un espacio mucho más limpio.